Dinero es dinero, dinero es dinero, aprende más con dinero ¡Hey, qué gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ahora que comenzamos clases, la gente está muy feliz en su rostro, se ve la felicidad, la sonrisa Y en el transcurso de este año en tu colegio, verás distintos tipos de alumnos Y acá en Instagram en su blog, se nos llamaremos tipos de alumnos que te han pasado o te han tocado en el transcurso de tu año Si te ha tocado alguno, no te olvides darle like y compartirlo con tus amigos El primer tipo de alumnos es el alumno de chupamedias Yo sé que lo reconoces porque siempre pasa en el dispositivo del profesor o porque le reclama alguna tarea que no ha realizado ¿Alumno? ¿Lo ayudo en algo? ¡Alumno, muchas gracias! Por favor, vive haciendo sus cosas ¡Profe, ya fue! Por favor, alumno, toma asiento ¡Alumno! 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 ¡Acá no! ¡Alumno, por favor! ¡Toma asiento! ¿Ya ves, alumno? Si usted viene a aprender al alumno, tal ha hecho ¡Calla, chupamedia! ¡Calla! ¡Calla, chupamedia! ¿Por qué? Tranquilo ¡Alumno, tranquilo! ¿Ahora puede ser la tarea? ¿Ahora puede ser la tarea, hueon? ¡Sí! No te amano, con el alumno se interesa y que es un de Taragón, señor ¡Profe, no se vaya a olvidar la tarea! ¡La tarea! ¡Gracias, Taragón! ¡Collecita, la tarea, la cara, solo! ¡Cagón! 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 ¡El alumno es chistoso! ¿Que sólo vas a decir una palabra para que todo el salón se cague de risa? ¡Profe, le manda un saludo Roberto! ¡¿Qué Roberto! Roberto El elugo perdón siempre siempre llega después del timbre si con un escusa muy mala Buenas noches, ¿qué ha pasado? No, no profe, es que pucha, maté una cucaracha y la cagué, profe, tuve que llevarla al hospital, disculpe, no me voy a pasar ¿Y qué hace con un perrito usted? Es que me acaba de levantar Viste conche Ahora con que escucha me viene hoy día, alumno, taloncio No, profe, es que... A ver, alumno Atropellé a un perro, un puto perro ¿Cómo que atropellé a un perro si usted no tiene carro? A ver, profe, es que me viene corriendo y lo quise, disculpenme A ver, alumno, ¿lo voy a encontrar sí o no? No, profe, profe El alumno que siempre para copiando en todos los exámenes Ay, wey, ay que los exámenes Si, me la pasa, sí Oye, no te vayas a olvidar, wey, bon A, B, C, D y E Oye, las caras y te olvidas Ya, 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 vamos Ya bueno, chicos respeten los exámenes, espero que hayan estudiado Ya, profe Ya bueno, ya chicos, voy a acabar el examen, espero que hayan estudiado, para que profe Bueno, ya está muy fácil este examen, ¿no? Insulta el cerebro, el examen está muy calado Quiero saber recordar que este examen ha sido de diferentes filas, A, B, C, D, E ¡Oh, la puta madre, no jodas! Esos alumnos que se preparan en un grupo de 4 y llegan los malos cuando el profesor dice que se separen ya en un grupo de 3 Bueno chicos, bueno chicos ¡Ah, qué quiero! ¡Pues son jirafas! Formen en grupo de 4 para el trabajo de ciencias naturales ¡Qué loco! ¡Hola! ¡Qué hacemos! 4 ¡Ahora sí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, prof? Bueno chicos, la exposición será de 3, formen sus grupos ¡Oye, Pepe! ¡Qué hacemos! ¡Oye, Pepe! ¡Qué hacemos! ¡Pues somos 4! ¡Oye, Pepe! ¡Oye, Pepe! ¡Oye, Pepe! ¡Oye, Pepe! ¡Oye, Pepe! El alumno renegón, ¿no le presentas una tarea que se molesta contigo? ¡Pues te pones con mucha tarea! ¡J, Taraoncio, pásame la tarea, pues! Oh, oh, pero, pero está mal que te pase la, la perea Taradocio, solamente sumo una, pásame la tarea Oh, pero, pero eso fue... Oh, taradocio, pásame la tarea, va a venir el profesor Oh, pero no, mi, mi ley de... Taradocio, te voy a citar en Facebook Oh, pero, pero, ¿Facebook? Vas a ser mi amigo ¿Amigo? Sí, taradocio, pásame la tarea Oh, oh, ¿qué es amigo? Taradocio, oh, ya me voy a cualquier otro lado Y por último tenemos el alumno dormilón Que siempre lo ves durmiendo en clase Hasta va mucha almohada Y sí, como dijo el gran científico Pedro Mandarina Pincel Santilla Dijo que el número 2 es griego Básicamente, habló de la geografía y de la anatomía del cuerpo humano Entonces, el palo... Básicamente, hablamos sobre todo... ¿Qué? Se quedó dormido nuestro compañero dormilóncio Allá, vamos a despertarlo Yo le ayudo, yo le ayudo, profesor, ya le ayudo Y por nada, el mundo va a despertar Y ahora, ¿cómo nos despertamos? Bueno gente, espero que les haya gustado este video Fue con mucho amor de Sangres y Vlogs para ustedes Ya saben chicos, perros, animales, ornitorrincos, plantas y todo tipo que tengan que ver con vida No se olviden de suscribirte y darle like si tiene un amigo que los identifica como ese tipo de estudiante Por favor, la manito arriba Y la próxima meta es, si llegamos a los 600 suscriptores, podemos hacer bromas en Inca Arte Trade Yo soy Mauricio Cárdeno En este video yo final podido estar con nosotros por problemas mayores Pero en el otro video y en el otro vlog estará con nosotros haciendo todas sus bromas ¡Te extrañamos! ¡Yo de frío! ¡Hale un hijo basura! Bueno, unos saludos especiales para Mariana Guillén Para Greta Valeria Ruiz Para Deña Pisconti Para Mia Fernanda Para Yanely Quintanilla Y por nuestros amigos Terry Young Que fueron los que nos dieron el carrito que vieron en la promo pasada María Paz Mendoza Un saludo para Rita Orellana Y para María Paz Cáceres Yo mando un saludo a Mariana Victoria A María Pia Vizarreza Y... ¡Tanme olvidé! Un saludo para mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!